Hola, bienvenidos nuevamente a Arte Minutos. En esta ocasión le agradecemos mucho a Sicaru Vázquez que presente cuál ha sido la construcción de la visualidad de las bailarinas. Bienvenida. Hola, buen día. Bienvenidos a Arte Minutos. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo se ha representado la bailarina de ballet clásico a lo largo del tiempo o en la cultura visual. Comencemos en el siglo XVIII con Marianne de Cupique Camargo, una bailarina de la ópera de París que comienza a bailar por un accidente. Ella llega al escenario cuando un bailarino puede entrar a escena y se pone en el escenario a hacer una serie de saltos. Marie Camargo, conocida como una de las primeras feministas dentro de la danza, es representada por el pintor Nicolas Lancret, una serie que él hace de cuatro imágenes donde está la misma bailarina en distintas posiciones o bien acompañada de otros bailarines. Marie Camargo se presenta con una falda que llega hasta media pantorrilla. Ella es conocida por cortar el vestuario. Ya no vamos a hablar de estos vestidos gigantescos que se veían en la ópera. Camargo, como la primera feminista dentro de la danza, va a cambiar los pasos, va a atreverse a aparecer sola en el escenario. Posteriormente, ya en el siglo XIX, con este ideal del ballet romántico que comienza en 1830, se ve la figura de Marita Glioni, la primera sílfide, una bailarina que está vestida de blanco, con alas y con una tez que pareciera que está a punto de morir, como este ser irreal o fantástico. Marita Glioni se reconoce por utilizar la primera vez las puntas en esta escena de la sílfide, donde ella se enamora de un escocés. A la par de Marita Glioni, también en el ballet romántico, apareció otra bailarina, Fanny Ellsler. Fanny va a presentar otros repertorios, va a acudir hacia los temas folclóricos, estos temas de los ballets españoles, como la cachucha, que van a representar este ideal del nacionalismo, de cómo representar lo folclórico en un ballet. Fanny, a diferencia de Glioni, que va a permanecer en Francia y en lugares de Europa para presentarse en los escenarios, ella va a viajar a América y se va a convertir en el primer referente de la danza, tanto en América Latina como en América del Norte. A partir de estas representaciones que se tienen de Fanny Ellsler y de Marita Glioni, van a comenzar a presentarse más bailarinas. Posteriormente, alrededor de 1870, las bailarinas rusas e italianas van a comenzar a llegar a América y se van a presentar también, pero ahora en fotografía. Los grabados como antecedente y estos solios también van a permitir que las poses sean ya un estereotipo y una forma de representación. En esta imagen vemos a Eunice Banerini, una bailarina que había bailado en la compañía de Ángela Peralta y que se presenta en México a finales de la década de los 70s del siglo XIX. Ella, a diferencia de Camargo y de Taglioni, va a aparecer ahora con un tutú mucho más arriba. Las bailarinas ahora van a presentar sus piernas y sus cuerpos. Ella va a permanecer en las zapatillas de punta, sostenida por un arnés por los tiempos de exposición de la fotografía, va a posar de manera muy seria, pero imitando estas concepciones que ya había plasmado tanto Taglioni como Elstner. Esta imagen, que vamos a ver repetida en distintas ocasiones, va a ser también utilizada por bailarinas muy famosas como Ana Pavlova. También volvemos a ver el referente de las puntas. El tutú va a seguir más arriba y ahora como un tutú clásico, tomando como referencia que ahora el ballet ya es parte de la nueva propuesta rusa. Los brazos van a ser mucho más estilizados. Vamos a cambiar de un cuerpo más robusto a un cuerpo más delgado, como lo había planteado en su momento el ballet romántico. Ana Pavlova va a reconfigurar la forma en la que vemos la danza. Los movimientos ahora serán libres y la imagen del cisne va a revolucionar la manera en la que habíamos visto a la bailarina. Sin embargo, ya también en el siglo XX, las bailarinas van a tomar otra concepción. Vamos a encontrar bailarinas de clásico que también van a permanecer en otros escenarios, en la zarzuela o en la opereta. Y una de esas bailarinas que les pongo ahora a continuación es María Conesa, quien a pesar de que la hemos visto como una tiple o como una bailarina de cuplé, que estaba más enfocada hacia el espectáculo, en esta la vemos como bailarina de ballet clásico. Y de nuevo, al igual que en las imágenes anteriores, se ven las zapatillas de punta, el vestido de ballet clásico y estos brazos que semejan que la bailarina está volando. Esta imagen, esta forma de representar a las bailarinas ha sido una constante. Los modelos de representación desde Camargo hasta bailarinas como María Conesa ha sido la misma. El interés por presentar al cuerpo y por presentar el ideal femenino ha sido una constante. El interés por presentar al cuerpo y por presentar al cuerpo y por presentar al cuerpo y por